Buenos días, soy la madrina Daisy, que quiera consultar conmigo, con la madrina O'Chun, debe de hacer una llamada al más 1-956-202-5993. Vamos a hacer ahora el Géminis casado, presente, pasado y futuro. Vamos a ver, viene todo presente, pasado y futuro. Lo que ustedes recuadren, eso es para ustedes. Vamos a ver, Géminis, casado, presente, pasado y futuro. Son para los casados. Bueno, aquí es posible que a ti te venga como una inteligencia, una sabiduría en algo. Como que tú estabas, que no salías adelante, como que estabas preocupado. Porque aquí hay algo como que te estás entreteniendo, aquí hay algo como que te entretiene y tú no atinas. No te pones directamente para tu trabajo. Te veo muy entretenido o entretenida en algo. O quieres hacer algo en lo que es en tu vida, arriesgarte a algo. Porque aquí hay un riesgo también. Ahora, tú estás como esperando un éxito, un logro, algo así. Como que tú no quieres soltar a alguien, ¿no? No sé si es una pareja, un trabajo. Pero tú quieres tener eso bajo control, ¿me entiendes? Lominando la situación en lo que es en tu vida. Aquí viene equilibrio. Viene equilibrio para ti. Viene una reorganización. Pero aquí tú tienes propósito. Tú tienes un propósito que quieres lograr. No sé lo que es, pero quieres lograrlo. Bueno, y también te dice como que vas a resolver un problema, vas a curarte de algo si estás enfermo. Y te estás acordando mucho de tu pasado. Parece que tu pasado fue un pasado bastante bueno. Y, ajá, veo un amor del pasado. Aquí hay un amor del pasado que todavía te está latente en lo que es en tu corazón. Aquí va a haber una relación estable. Tú tienes una relación estable, vas a tener estabilidad en el trabajo, en tu vida totalmente. Pero aquí hay alguien que te dice cosas, ¿me entiendes? Que te dice cosas o te estás martirizando, diciéndote algo. Como que es posible que sea una persona que te diga y te diga cosas y te tenga como controlada o controlado por ahí. ¿Me entiendes? Y tenga un aso bajo la manga y te diga no por esto y por esto. No, ¿me entiendes? Dice aquí que lo que tú tengas que firmar, por favor, léelo. Léelo porque aquí hay muchos malos pensamientos. Tienes que abrir los ojos. Yo te veo aquí como un poco ciego. No abres los ojos, ¿me entiendes? Para que tú veas quiénes son esas dos personas, porque son dos personas las que te están haciendo ruido en el sistema, las que te preocupan, ¿me entiendes? Aquí hay algo que te preocupa, algo que tú no vives tranquila, no sé por qué. Y viene aquí un amor muy bonito. Dice aquí como que ese amor llega a tu vida para salir adelante o llegó a tu vida para salir adelante. También es posible que pase eso. También viene un viaje. Viene un viaje. Muy bonito el viaje. Lo vas a hacer bien con noticias, con logros. Aquí está esa persona que es del pasado, está ahí en tu vida latente. Dice, vas a tener que hacer una toma de decisiones y decidir a ver con quién te quedas o con quién es mejor quedarte, ¿me entiendes? Aquí hay una relación estable. También puedes escoger entre pareja, entre trabajo, entre países, ¿me entiendes? Aquí viene que vas a tener que escoger entre dos. Y también sale como que estás guardando dinero. Sí, aquí hay como que estás guardando dinero y también sale un hombre que viene para ustedes con dinero también. Y va a haber una conversación. Tú vas a tener una conversación con alguien. Dice, aquí, como que tú te vas a ir rápido de un lugar sin decir ni adiós. Y también sale como que estás torneando, estás coqueteando con alguien. Tú misma o tú mismo te vas a meter en el hoyo. Tú misma o tú mismo. Porque posiblemente tú pienses que eres muy inteligente y no es así. Es posible que tú... Como que haya un arrepentimiento. Es posible que tú hagas algo. Y después hay un arrepentimiento, una lamentación. Quieres reconciliarte de nuevo. ¿Por qué? Porque caítes en un lugar que te ahogaste. Te ahogaste. ¿Me entiendes? Y debes de ver dónde es que tú pones tu pie. Porque puedes ponerlo. Tú crees que vas a salir adelante y no es así. Aunque tú estás preparada o preparado. Pero aquí te están diciendo muchas personas, esto, al esto, al esto, al esto. ¿Me entiendes? Y te tienen como la cabeza mala, ¿no? Viene algo rápido. Y es un éxito. Antes esperado. Tú esperabas algo que ibas a triunfar, pero vas a triunfar, pero bien rápido. No tan lejos como tú te imaginas. Tú te vas a ir de algún lugar. No sé si es de una relación. Aquí tú estás coqueteando con alguien. Y sale también que hay una terminación. Como algo se termina, se acaba. Y también sale que tú tienes que... Como que tú vas a pasar trabajo para subir, para seguir adelante. Pero si tratas de cogerle la vuelta a esa escalera que está ahí, vas a hacerlo todo bien. Pero también que digo que tú tienes tu cabeza con mucho enredo. Estás pensando mucho. Lo mismo para adelante que para atrás. No, que yo voy a ir mañana. Es una suposición. Yo voy mañana. No te preocupes. Sí, yo voy mañana. Y después, no, no, no. Qué va. No quiero ir mañana. Yo voy a ir la semana que viene. ¿Entiendes? No tiene ideas. Ideas, pero ideas como permanente. No cambias. Varías mucho. También sale que vienen haciéndote propuestas. No sé si es de trabajo o tú haces propuestas. Dice, aquí como tu corazón no está bien. Tu corazón está como bastante maltratado. ¿Me entiendes? Pero vas a salir adelante. Vas a tener éxito también. Algo se ha demorado. Algo se ha demorado y tú estás ahí esperando. Estás pensando. Estás sacando conclusión de algo que tú quieres hacer. Dice, viene embarazo. Un embarazo muy bonito. Dice que hay personas que cambian de carácter o tú. Cambian de carácter de ahorita para luego. Y tienes que tener cuidado con esas personas. O eres tú, tienes que tener cuidado. ¿Por qué te digo? O eres tú que haces eso con la gente de tu alrededor. Que cambias mucho de lo que es en tu vida. Cambias demasiado. ¿Me entiendes? Tu pensamiento. Y aquí va a haber como una fiesta, una celebración, una boda, algo así en lo que es en tu vida. Ahora, vamos a ver. Vamos, estamos todavía en el Géminis, casado, presente, presente, pasado y futuro. De los casados. Vamos, vamos a ver. Aquí viene una mujer para ustedes. De más de 50, con dinero. Viste, muy bonito. Dice, aquí viene una reunión familiar. Vienen propuestas del pasado. Pero también, aquí hay como que el presente y el pasado se te van a unir. Aquí va a haber una encrucijada que tú no sabes para dónde va a ir. Viene un éxito antes de tiempo. No sé si es con tu familia o haya una reunión familiar. Aquí viene iré, desenvolvimiento. Aquí sale, o que tú quieres pisotear a una persona, dejarla o dejarlo sin nada, o alguien te quiere pisotear a ti. Uno de los dos. Y aquí tienes que tener mucha certeza de lo que tú vas a hacer, ¿oíste? Ahora, alguien te va a dar la espalda. Alguien se va a ir sin ayudarte. Te vas a ver sin nada, mi corazón. Aquí vas a estar falta de amor, de cariño, falta de todo. De estabilidad. Aquí vas a dar un viaje. Pero aquí hay miedo. Aquí hay una pelea. Aquí hay unas celebraciones para otros, pero para otros van a pelear. No dudes tú que sean esa misma celebración. ¿Oíste? Ahora, sale que viene algo rápido. Para ti. Sí. Viene algo rápido. Y también viene una traición. O tú vas a traicionar a tu pareja. O tu pareja te traiciona a ti. Uno de los dos. Porque aquí yo veo una traición total. Ahora, hay tres en la relación. También sale como que es posible que alguien te quiera, alguien quiera que tú quites tu trabajo de ahí. Que si tienes negocio, quites el negocio. Y si estás trabajando, te quieren quitar donde tú trabajas para poner a otra persona. Aquí hay traición total. ¿Oíste? Algo rápido viene para ti. Aquí sale un amor muy bonito. Sale también que puedes quedar embarazada. Y sale que va a haber un equilibrio en tu vida total. Dice, aquí viene una mujer de más de 50 que es Leo. Dice, aquí algo viene rápido para ti. Cuidado con lo que tú firmas. Y estás preparado, preparada para algo. Aquí estás trabajando en algo tú. Estás trabajando para que posiblemente haya un retorno. Y también sale que tienes una carga bastante grande de atrás, del pasado. ¿Oíste? Vienen conquistas, vienen logros, vienen buenas noticias. Dice aquí, posible que te reconcilie con alguien. Y también sale que como que te están pasando la mano, ¿eh? Que están mayumbando, vaya, poniéndote, poniéndote bien, ¿no? Para que no protestes por algo. Aquí viene un robo. Viene un nuevo comienzo de amor. Y si tú tienes todo bajo control, aquí viene un éxito. Pero eso de bajo control, no te creas que siempre tienes todo bajo control. No es así. Hay veces que tú tienes todo bajo control, pero no es así. Te crees tú. Aquí vas a empezar de cero. Hay falta de dinero también. Dice aquí, se va a saber una verdad. Hay sentimiento oculto por alguien. Tienes que tener sabiduría y entendimiento de lo que tú vas a hacer, mi corazón. Aquí sale un retiro espiritual. Sale también que tienes que, que tu vida, llevarla lo más, vaya, que estás muy, la vida tuya está como que muy agitada, ¿no? Son muchos problemas lo que tienes. Ajá. Ahora vamos a ir para los solteros de Géminis. Solteros del pasado, del presente y futuro. Vamos a ver. Vamos a ver. Géminis, presente, pasado y futuro. ¿Qué viene para ti? Los Géminis solteritos. Bueno, aquí es posible que tú estés amordando a tu pareja, a tu forma, ¿no? Como queriendo dominar algo. Aquí viene alguien, o tú tienes miedo de hacer algo. Posible que llegue la fuerza esa que tú tanto quieres, para que te llenes de valor, para hacer algo. Y también sale como que viene una persona, una persona que es muy ágil, una persona negociante, que posiblemente en ese negocio gane el otro, no tú. Dice, aquí vas a hacer algo que no va a gustar. Aquí viene un nuevo comienzo, con mucha pasión, con estabilidad. Y tu negocio. Tu negocio está no tan bueno. Tu negocio se está decayendo, ¿me entiendes? Hay peleas, hay problemas, hay conflictos. Viene como que vas a solucionar el problema de salud y también solucionar el problema de trabajo, de amor, de todo. Ahora, aquí estás ahorrando dinero, pero sale aquí que tienes que hacer un retiro espiritual. Tienes que irte, tú solo, tú sola, para que puedas pensar qué es lo que tú vas a hacer y no equivocarte. Viene robo. Aquí hay mucho cielo también, veo. Viene algo para enderezar tu vida. Aquí hay tres en la relación. Aquí hay tres en la relación y hay mucha nubulosa. Hay como que lo que está en ese momento ahí entre ustedes. En ese momento ahí entre ustedes lo que puede, lo que puede haber es mentira, chisme o algo así. Estás hablando de ti. Cosas que son, pero cosas que no son también. Aquí todo se va a abrir, oye, como un libro, como un libro, así fue, se va a abrir todo. Y se va a saber todo. Aquí como que hay mucha envidia en lo que es en tu trabajo. Tú vas a cerrar el ciclo. Porque aquí viene una traición. Aquí hay tres en la relación. Y esto se va a saber, oíste. Esto se va a saber. Aquí sale también que puedes venir prisión, puede venir la policía, problema con policía. Puedes enfermarte sexualmente, de sexo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Aquí como que tú vas a prosperar, ¿no? O estás prosperando. O tú vas a coronar algo. ¿Qué estás haciendo? Y también sale que estás pensando mucho, mucho. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, corazón? Aquí tú estás como sacando los pros y los contras. Bien. Pero el problema es el siguiente. Que posible tú creas que vas a ganar, pero no lo vas a hacer. Aquí hay bastante daño para ti. Bastante. Tienes un logro. Tú quieres hacer un logro. Aquí viene... Como que los problemas se te van a resolver pronto. Aquí como que alguien observa. O tú observas a alguien o alguien te observa a ti. Pero una conversación bien tranquila. Con personas mayores. Como que estás cansado, cansada de lo mismo con lo mismo. Algo viene rápido para ti. Sí. Viene algo rápido y también sale que tienes que... Como te dijera... No tomar las decisiones rápidamente. Tú tienes que pensar antes de tomar una decisión. ¿Oíste? Viene una reconciliación. Es posible que... Sí. Esa reconciliación es posible que haya problemas, peleas. Dice... Vienen papeles legales. Dice también como que estás achantado, achantada. No vas adelante. Tú no vas adelante, ¿ves? Tú estás entre el pasado y el presente. Te vas a ver ahí en ese... En ese problema. Aquí va a haber problemas de pleitos. ¿Oíste? Problemas de pleitos y también... Tienes que... Aquí hay traición. ¿Oíste? Aquí hay... Posiblemente una traición. Pero... También sale que tú... Vas a pensar qué tú vas a hacer. Aquí viene un hombre del signo de Tauro. Posiblemente tenga dinero para ustedes. Y también viene... Algo se ha demorado. Que lo que tú quieres... El triunfo que tú quieres tener. Algo se ha demorado. Y también sale... Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Aquí va a haber fiestas. Aquí va a haber... Algo que se va a resolver y bien pronto. Vienen conquistas. Vienen logros. Y se viene un juicio a favor propio. Pero aquí vas a empezar de cero. Viene un renacimiento. Viene algo nuevo para ti. Y vas a empezar de cero. Vamos a ver. Vienen propuestas también. Propuestas de amor. Propuestas del pasado. Viene idea de desenvolvimiento. Aquí tú te recuerdas mucho de tu pasado. El pasado está latente ahí contigo. Viene buena noticia. Viene idea. Viene buena salud. También aquí hay una persona trigueña. Como así como los mexicanos. Que posible tenga una conversación contigo. Esa persona trigueña. Dice también que sea generoso. Dice que sea intuitivo. Algo... O es posible que venga una sorpresa para ti. Aquí yo veo como una sorpresa. Y te la va a dar Gemaya. Aquí también se te va a manifestar algo. Vas a sentirte con un empoderamiento. Vas a prepararte para esto. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener que tomar una decisión. Que solo tú puedes tomar. Más nadie. Va a organizarte. Realizarte. Aquí vas a ser una estructura en tu vida. Bien hecha. Bien hecha. Y también estás inspirada. Inspirado en algo. Vas a tener una comunicación también. Y te tienes que adaptar al nuevo sistema. Que van a venir. Que va a venir para ti. Aquí hay algo como que se va a determinar. Algo que se va a determinar. Y aquí está como muy motivado a algo. Te sientes motivado a algo. Viene éxito. Viene reconocimiento. Y un entusiasmo perfecto. A ti te va a... ¿Cómo se llama? Hacer un reconocimiento bastante bonito para ti. Posible sea ese reconocimiento en lo que es en el trabajo, en tu familia. Pero aquí viene un reconocimiento muy bonito. Y viene rápido. Ahora, aquí tú tienes que tener fuerza. Fuerza de voluntad. ¿Por qué te digo? Porque viene el éxito. Viene la victoria. ¿Me entiendes? Viene que alguien va a reconocer. Y te va a dar los méritos que tú tienes. Aquí va a haber una recuperación. Una recuperación. Va a haber unos finales de algo. No sé si te se vaya a separar. Porque aquí viene una libertad para ti. Y también estás buscando algo. Estás como en un empoderamiento. Pero tú quieres cumplir algo en tu vida. Y estás buscando eso que quieres cumplir. O tú te vas para algún otro lugar. Vas a reflexionar. Dice reflexiona por algo que tú vas a hacer. Aquí vas a hacer una autoevaluación de ti misma. Y vas a renacer. O de ti mismo también es posible. Y también sale que pueden venir conflictos, problemas, molestias, competencias también. Pero tú tienes que estar seguro de sí, de ti. Aquí viene algo apasionado. Algo aventurero. O está ahora mismo pasando en tu vida. La ley del calma te va a llegar. ¿Oíste? Aquí hay mucha fría, ¿verdad? Dice aquí hay una... Como una... Un equilibrio en tu vida. Viene... Viene o está ya un romanticismo emocional muy dramático en lo que es en tu vida. Que vas a tener o tienes ya. Viene un comienzo. Viene también algo que tú vas a creer en los muertos, en Dios, en Jesús. Y viene protección. Viene una protección muy buena para ti también. Pero sigue tu intuición. Porque tú tienes mucha sabiduría, ¿oíste? Y mucha paciencia para poder hacer lo que tú quieres hacer. Tú eres una persona demasiadamente inteligente. Demasiada. Y también sale que viene el recuerdo de cuando tú eras bien pequeña. Adolescente. Viene en Nortagia. ¿Por qué? Porque yo veo como que te estás... Te sientes bien bastante pensando en ese momento. Aquí hay alguien que te tiene que comprender o ser tu comprensivo también. Dice también que tienes que ser también... Hacer compasivo. ¿Me entiendes? Y digno de confianza. Que las personas confíen en ti. No desconfíen. ¿No es? Te tienes que hacer eso en tu vida. Ahora, aquí viene como una... Tú vas a aprender algo. Tú vas a aprender algo mediante consejo posiblemente. También son consejos de atrás. Esa pertenencia de aprendizaje que te va a llegar es de atrás, de tus ancestros. Viene algo muy rápido también. Vas a entrar en actividad rápido. Vas a tener bastantes tareas. Vas a tener bastante trabajo que hacer. ¿Oíste? Y aquí sale también mucha caridad. Viene ganancias inesperadas. Viene generosidad. Tú vas a tener la generosidad de alguien. De alguien que tú le quieres que... ¿Cómo se llama? Que salga adelante. Vamos a hacer ahora la salud de los géminis, casados y solteros. La salud es general. ¿Oíste? Bueno, aquí estás estudiando. Sigue el estudio que pasa bien. Aunque aquí tienes un poco de melancolía. ¿Oíste? Te sientes un poco triste. Aquí vas a tener como una carta. Vas a recibir una carta. Tú estás esperando algo que te tiene mal. Esperando. Dice aquí un enemigo. Un enemigo tuyo. Dice pídele a tus muertos. Aquí tú estás como disgustado. Sí. Tienes que ir al médico. ¿Oíste? Ve al médico y al análisis. Aquí viene una suerte para ti. Viene una reunión familiar. También hay alguien que, eh, sentado en un lugar que necesita también, eh, que hablen con ella. La tienen a un lado, pues, el, eh, mayorda, pues, el viejita. Aquí viene una persona que está pintado de rojo, de caoba o negro. Aquí te sale un viaje también. Vamos a ver en los enamorados que viene. ¿Qué va a pasar contigo y los enamorados? Esta situación necesita que tengas fe. Viene un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Posible hagas una segunda luna de miel. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Y tú te vas a aislar. Es hora ya de desconectar del mundo. También quieres a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Aprenda a conocerse mutuamente. Conozcas en mutuo, ay, mutuamente. Bueno, hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Cuídense mucho.